Señora presidenta, señorías, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco contiene elementos interesantes para la reflexión, al menos sobre dos cuestiones fundamentales en un Estado de Derecho. Primero, la necesidad de articular procedimientos políticos y jurídicos que, a la vez que garantizan la seguridad y defensa del Estado, favorezcan la verdadera transparencia de las instituciones democráticas. Y, segundo, este asunto evidencia la existencia de un sentir mayoritario, una preocupación socialmente compartida por la recuperación de la memoria democrática de nuestro país. En ese sentido, nuestra posición es claramente favorable a la propuesta de modificación de la Ley 9.1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. En esencia, nos parece indiscutible la necesidad de modificación por el impulso ético que acompaña a esta iniciativa legislativa. Un impulso ético que sintoniza con una visión del Parlamento que, en Unidos Podemos, tenemos como asioma fundamental de la actividad parlamentaria, exigir que se mantenga informada esta Cámara de la actuación del Gobierno. Una tarea de control del Gobierno que requiere que las materias reservadas no se conviertan en una atribución del Ejecutivo para la impunidad. Es decir, que el secreto, que las materias calificadas como secretas, tengan una vigencia limitada y, por tanto, nadie se pueda sentir biológicamente inmune ante las instancias judiciales. Es un avance que nos permitirá situar el control parlamentario sobre el Gobierno como un debate más amplio sobre la función de esta Cámara. Que el tiempo nos sirva como excusa para el olvido y el secreto no sea sinónimo de impunidad. Porque el secreto, señorías, puede suponer una verdadera amenaza para la democracia. Las libertades civiles no pueden ser vulneradas por el poder, por el Gobierno, sin que ello suponga la intervención decidida y contundente de todos ustedes, parlamentarios democráticamente electos, que deben, que debemos, garantizar los derechos fundamentales de todas y de todos los ciudadanos. Sería una humillación a esta Cámara y un deshonor para las propias instituciones democráticas en virtud de nuestra inmovilidad, hoy, aquí, la propia ley vigente estuvieran parando actuaciones que contradicen nuestro propio ordenamiento constitucional. Sería, ya lo es de hecho, muy difícil de explicar e imposible de comprender que la ley vigente, siendo herencia de un régimen fascista, continúe respaldada por un Parlamento democrático. Quizás sea hora de dotarnos de leyes que no supongan mayor vergüenza y desprestigio de las instituciones y transitar legislativamente del franquismo a la democracia, de forma definitiva e irreversible. Lo expresa con brillantez Elías Canetti. Buena parte del prestigio del que gozan las dictaduras se debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en las democracias se reparte y se diluye entre muchos. Y ese entre muchos nos incluye a todos y todas, pero en especial a ustedes, que deben comenzar por responsabilizarse ante esta Cámara de todas las actuaciones que lleva a cabo el Estado. He comenzado mi intervención hablando de la necesidad de recuperar la memoria democrática y quiero finalizarla recordando a sus señorías el valor de lo simbólico para la construcción de la memoria de un pueblo. Todo el mundo es consciente que Manuel Fraga, ministro durante la dictadura franquista y padre fundador del Partido Popular, fue impulsor y defensor decidido de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Pero eso, señorías del Partido Popular, no debería suponer para ustedes un conflicto. ¿O sí? Acceder a la información anterior a 1931 no plantea problemas. La gran mayoría está abierta, disponible y consultable. A partir del año 1931 es donde empiezan los problemas. Archivos como el de Simancas o el del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa o el Archivo General Militar de Madrid continúan acumulando miles de documentos vetados a la investigación. Y lo que es más grave, ocultando información al conjunto de los ciudadanos y ciudadanos. Porque en esos archivos no lo olviden, nosotros no lo olvidamos, vive la memoria de muchos de nuestros compatriotas. La actual Ley de Secretos Oficial es exactamente lo contrario. Es la mejor expresión de un régimen asustado, de su propio pueblo y de lo que el futuro les puede deparar si se conocen sus acciones pasadas. ¿Quién tiene miedo a que se conozcan sus acciones? Normalmente quienes se sienten culpables, quienes no duermen con la conciencia tranquila. ¿Todos y todas los diputados de esta Cámara tienen la conciencia tranquila? Demuéstrenlo apoyando la propuesta de ley. Señorías, la memoria de nuestro pueblo exige respeto y justicia. Si ninguno de los dos partidos que han governado este país durante 40 años han tenido interés en cambiar una ley franquista, sería bueno que nos explicasen hoy aquí por qué. No podremos realmente ser un país democrático y un pueblo libre hasta que las palabras verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura no consigan un abrumador consenso legislativo en esta Cámara. Por dignidad no olvidemos nunca a quienes en defensa de la libertad y la legalidad se dejaron la vida en el camino. La memoria siempre es colectiva. La historia, la de verdad, la que se escribe con mayúsculas, no la protagonizan los generales, los ministros, los diputados o las diputadas de estas Cortes. La historia hace los pueblos. Nuestra historia es nuestra memoria y es patrimonio cultural de las gentes de nuestro país. Nadie tiene derecho a arrebatar el papel de los verdaderos protagonistas de la historia y decidir lo que el pueblo debe o puede saber. Nuestro pueblo recuerda y tiene derecho a que se reconozca la memoria colectiva de quienes han sido víctimas, secretas, silenciadas, ignoradas y olvidadas por las propias instituciones democráticas de su país. Las cosas están cambiando más despacio de lo que a algunos nos gustaría y mucho más deprisa de lo que algunos de ustedes pueden asimilar. Y con estos vientos de cambio llegan preguntas incómodas que ahora estarán obligados a responder. ¿Cuáles son las razones de seguridad nacional por las que el Gobierno no hace públicos los documentos clasificados como secretos oficiales previos a 1968? Pero es más, que aún hoy la recuperación de la memoria democrática de las víctimas del genocidio de la dictadura franquista encuentra impunidad entre determinados representantes políticos democráticamente elegidos resulta obsceno y repugnante. La desmemoria de un pueblo condena a este a vivir de espaldas a la verdad. Como los enseñó Marco Sana, hablo por hablar asuntos que los años olvidaron. Muchas gracias. 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 Gracias.